Su arco y Colombia en estos últimos minutos del primer tiempo trata de aprovecharlo. Tampoco es una aplanadora Colombia, pero está más criterioso en la cancha. Va a sacar la pelota a Daniel. Presagiando la posibilidad de gol de Colombia, le va a pegar James. Punta de la derecha, Sánchez y Cuesta van a buscarla. Cuesta viene el primer palo, golpe de cabeza. Gol. Gol de Colombia. Gol de Colombia, gol de Jefferson Lerma. Gol de Colombia explota. Charlotte explota el estadio Banco de las Américas. Explotan los miles y miles de colombianos que han venido a alentar a su selección. Algunos se arrodillan, otros miran al cielo, otros saltan del banco. Colombia encuentra el gol en Uruguay con muchos problemas. El equipo cafetero gana de arriba. Y Jefferson Lerma, a los 39, metió ajustado el golpe de cabeza contra el caño derecho. Y batió a Rochette poniendo la apertura. Gana la selección Colombia. Uruguay golpeado. Los últimos minutos eran con Colombia jugando por lo menos más sobre el arco de Uruguay. Este córner viene producto de otra pelota aérea que había llegado, que había marcado mal Uruguay. Y acá le gana en la espalda a José Majiménez Lerma, el jugador que hoy volvió tras la suspensión. Cabecea y pone el 1 a 0 para Colombia en un momento ideal para ellos. Muy complicado para Uruguay. Se mueven los jugadores y se mueve la picada con la AIS porque sin la AIS no hay partido. La AIS será oficial para ver a la Celeste. En el fútbol nunca hay nada seguro. Pero en los viajes sí, contratan el seguro de viaje más frecundo o 100% online. Y viaja con total tranquilidad Federico. Y la pelota quieta era un aspecto fundamental de este partido. Falla Uruguay, duda Rochette en la salida. Después no puede cubrir el palo, pierde José Máfora arriba. Y Colombia que estaba mejor en los últimos minutos. Bueno, logra sacar una diferencia sobre el cierre del primer tiempo. La pelota para Federico. Ahí viene el centro a media altura. La toma Rochette en el rebote. Ahí está Rochette. Va tirando Rochette. Pone por bajo. Se regalaron. Se regaló Rochette. Se vienen solos sin arqueros. Se vienen solos sin arqueros. Tiran al arco. Un desastre. Un desastre como tiraron. Ahí se equivocó Rochette. Esto se acaba. Señoras y señores. Lamentablemente nos quedamos sin la final. Va a pitar el árbitro. Colombia es finalista de la Copa América de Selecciones. Le ganó a Uruguay 1 a 0. Bueno, es duro este momento. Es duro. Estábamos ilusionados con esta Copa América. Hay un montón de problemas que hubo que solucionar y no se pudo. No se pudo. Hay que ser justos. Colombia es un merecido finalista de la Copa América. La Copa América supo adecuarse a las circunstancias. Jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos. Cuando hay algún inconveniente. Muchachos, no hay que entrar. Ya está. Perdimos el partido. Nos ganaron. Nos ganaron bien. Digamos las cosas como son. No pudimos ganarlo con un jugador de más durante 48 minutos. Lo buscamos. En algún momento nos generó ilusión. Cuando entró Suárez. Después el técnico Lorenzo pone a Mina. Colombia, cuando lamentablemente ahí hay problema. No, no. No podemos terminar así. No es la imagen que corresponde. No, muchachos. No. No es la imagen que corresponde. Perdimos. Perdimos. Nos ganaron bien. Nos ganaron en buena ley. Son un gran equipo. Estamos todos recalientes. Sí. Claro que estamos todos recalientes. Dolidos. Nos duele mucho. Pero digamos las cosas claras. Colombia gana bien. Colombia fue mejor que Uruguay. Y en el segundo tiempo se defendieron como tantas veces nos defendimos nosotros. Se defendieron y se defendieron bien. No entremos. Yo entiendo el fervor, la bronca, el dolor. Pero no entremos. No entremos porque no corresponde. Uruguay generó ilusión. En determinado momento pensamos que podíamos. Pero bueno, fueron demasiados los problemas. Esa es la realidad. La lesión de Araujo cuando hay problemas con los familiares. Mirá. Esto sí que lo advertí antes, ¿no? Pero hay jugadores que están yendo hacia la tribuna. Porque claro, hay problemas con los familiares. Eso sí que tampoco corresponde. Y es totalmente entendible si un jugador va a ver qué pasa con su familia. Mirá. Mirá a Ronald Araujo. Ronald Araujo con algún colombiano que se está metiendo con su familia. Matías Olivera pasó a la tribuna, ¿eh? Saltó. Pegó un salto enorme a la tribuna derechito, ¿eh? Sí. Y es lo que, es lo que, claro. Y ahí va José Majiménez. Claro, los jugadores, una cosa es en la mirejar. Que Colombia festeje. ¿Cómo no va a festejar? Pero festejan en la suya. No se metan con la gente. Tienen todo el derecho a festejar porque en buena ley ganaron el partido. Vamos a diferenciar las cosas. En buena ley, hoy Colombia clasifica la final de la Copa América. Bueno, Mauro va a comenzar a comandar esta misión. Los jugadores uruguayos siguen en la cancha. Los colombianos festejando. Esto es el cierre de esta instancia semifinal con victoria del conjunto cafetero. James está dando la nota para la televisión. No sé qué uruguayo le dio la camiseta, ¿no? A James Rodríguez, que ahí la tiene. Primero me tapan los que hacen la nota. Y segundo, el plano de la televisión no muestra el número de jugador que le dio la camiseta a James. Ellos están bailando, está bien. Y segundo, el plano de la televisión no muestra el número de jugadores.